Muy buenas noches, vamos a seguir con el repaso, el tema ahora es peritoneo. El peritoneo es la membrana que recubre las vísceras abdominales. Si quitáramos toda la pared anterior lateral del abdomen, nos encontramos con estas membranas. Esta por ejemplo es la parte del aumento mayor, recubre las vísceras y las protege. Tiene varias funciones, recubrir el viento, facilita el desplazamiento, el movimiento visceral, prevenir la fricción, permite paso de electrolitos y aguas, una barrera inmunológica, almacena grasa y mantiene la temperatura. Y se puede dividir en una porción torácica, abdominal y pélvica, y también en una hoja parietal y una hoja visceral, llamados peritoneo parietal y visceral respectivamente. Entre el peritoneo parietal hay una porción superior, anterior, posterior, lateral e inferior, y los órganos que están en el abdomen se pueden clasificar con respecto al peritoneo de la siguiente manera, peritoneales o peritonizados, aquellos que tienen serosa visceral completa, extraperitoneales los que están por fuera del peritoneo, ya sea detrás de él retroperitoneales o por debajo de él subperitoneales. Y hay otros que son retroperitonizados. En la época embriológica son peritoneales, pero luego hacen adherencia entre la serosa visceral con la serosa parietal, y entonces tienen serosa visceral mes o fase de coalescencia, y esos son el colon ascendente, descendente, el tubo de medio páncreas. Normalmente en la fase embrionaria son peritoneales, pero luego se vuelven retroperitonizados. Los otros son los intraperitoneales, el único sería el ovario, que es un órgano que no está recubierto por peritoneo, pero está dentro de la cavidad peritoneal. Los repliegues del peritoneo toman diferentes nombres. El meso une un órgano con la pared y lleva vasos nervios, o un aumento o epiplón une dos órganos entre sí y lleva vasos y nervios. Las fases de coalescencia son adherencias entre peritoneo parital y visceral, que ya los nombramos ahora con los órganos retroperitonizados. Los ligamentos son estructuras que unen órganos con órganos, órganos con pared, y que llevan movimientos tan importantes. Las divisiones de la cavidad peritoneal entonces son la gran cavidad peritoneal, que va desde el alfagma hasta el suelo pélvico, y la bolsa omental, que es una cavidad más pequeña que está contenida detrás del estómago. Esa cavidad, la gran cavidad peritoneal, se puede dividir a su vez en compartimiento supracólico e infracólico, dependiendo del mesocolon transverso, que ahorita vamos a ver, y la cavidad infracólica se puede dividir en derecha e izquierda, dependiendo del mesenterio, que más adelante vamos a ver. Entonces aquí levantamos ya el aumento mayor y vemos el colon transverso y debajo de él todo el intestino delgado, yeyuno e hílion, básicamente, que son los órganos, los intestinos peritoneales a ese nivel. Este decorte nos permite ver cómo el peritoneo tiene una hoja parietal que va pegada a la pared, va a recubrir toda la pared abdominal anterior, luego se va a desdoblar o se va a replegar para cubrir la parte inferior del hígado, la cara visceral del hígado, esta de acá, luego va a cubrir el hílio hepático, aquí las estructuras del colédoco y la porta, para dirigirse también hacia adelante y cubrir la cara anterior del estómago. Desde la curvatura mayor del estómago va a empezar un ligamento, que es el ligamento gastrocólico, también llamado aumento mayor, que era el que veíamos en la lámina anterior, la primera, se desprende y va a cubrir todo, todas las vísceras de los intestinos, básicamente, y vuelve y sube para unirse al colon transverso, por eso se llama ligamento gastrocólico, o epiplón mayor, o aumento mayor en la nueva nomenclatura. Luego de allí cubre, o sea, las dos capas se dividen y cubren completamente al colon transverso y va a irse formando aquí el mesocolon transverso. En su interior están los vasos del colon, la cólica media, las cólicas laterales, derecha e izquierda, y ellas van a terminar aquí llevándose hasta, llegando hasta el origen de la arteria mesentérica superior, por debajo del páncreas. Pueden fijarse aquí que por encima de ese mesocolon transverso y por detrás del estómago se forma esta cavidad que está pintada en azul, esa es la cavidad, la transcavidad de los epiplones o bolsa aumentada en la nueva nomenclatura, que es la, digamos, la cavidad pequeña. La gran cavidad peritoneal es toda esta verde y anaranjada y la otra es la cavidad azul que se llama la bolsa aumentada, que está detrás del estómago, por encima del mesocolon transverso, por delante del páncreas, por debajo del hígado. El peritoneo sigue cubriendo, como pueden ver entonces, la parte inferior del mesocolon transverso, y va a cubrir también todas, o sea, va a ir hacia cada una de las asas y todas las va a unir a su origen en el retroperitoneo y forma todo esto que se llama aquí el mesenterio, que son dos mesos que llevan el intestino delgado y sus diferentes flexuras. Cuando ya termina el mesenterio, entonces se pega la cavidad retroperitoneal y forra, digamos, todas estas estructuras que están detrás, como la aorta, la cava, todos esos vasos, los riñones, y en la parte inferior se va a llamar el superitoneo, los órganos que están por debajo de él, como el recto, la vejiga y en el caso de las mujeres, el útero. Él va a cubrir, el peritoneo va a cubrir todos estos órganos por encima y luego se continúa por delante con la pared anterior del abdomen. Aquí levantamos el mesocolon transverso, perdón, el colon transverso y vemos el mesocolon transverso con sus vasos sanguíneos. Y aquí traccionamos todo lo que es el yeyuno y el irion y podemos ver el mesenterio, o sea, el meso del intestino delgado. Aquí, como les decía, todo lo que está por debajo de este mesocolon transverso se llama infracólico y esa cavidad infracólica se puede dividir en izquierda o derecha dependiendo del origen del mesenterio. Por encima estarían las cavidades supramesocolicas. Aquí se ve mesenterio, inframesocolico y supramesocolico. También hay un meso en el sigmoide, este colon sigmoide tiene su propio meso, el colon sigmoide es móvil, por tanto. Aquí está mostrando lo que es la bolsa aumental. Para poderla ver desde el frente toca hacer un corte a través del aumento mayor, que es este, en toda la curvatura mayor del estómago y nos deja ver la bolsa aumental, antes llamada transcavía de los epiplones. Miren que ella se comunica con la gran cavidad a través de este foramen que hay acá. Este foramen, por donde entra esta pinza, se llama el foramen aumental. Comunica la gran cavidad peritoneal con la bolsa aumental. Aquí podemos ver la relación, el foramen aumental sería este paso y aquí está la bolsa aumental, que es una cavidad virtual básicamente. Abajo estaría el mesocolo transverso, adelante estaría el estómago, atrás está el páncreas, arriba estaría el hígado. El foramen aumental, entonces lo tiene aquí, en este esquema lo tiene el cirujano, está introduciendo su dedo índice y tiene agarrado parte de esta estructura que es el ligamento que hay entre el hígado y el estómago y el hígado y el duodeno, o sea el hepato gástrico y el hepato duodenal. Todo ese ligamento se llama aumento menor. Este sería el aumento mayor y este sería el aumento menor. Aumento menor entre hígado y estómago y duodeno y aumento mayor entre estómago y duodeno y colon transverso. Entonces, por el borde lateral derecho del aumento menor está el foramen aumental. ¿Y cuáles son los límites del foramen aumental? Vale, entonces aquí está. Dentro de la parte que corresponde al ligamento hepato duodenal, que sería la parte más lateral del aumento menor, está la triada hepática. La triada hepática adelante estaría el conducto colédoco o biliar, un poco detrás y medial estaría la arteria hepática propia y más atrás estaría la vena porta. Todo eso dentro del ligamento hepato duodenal, que hace parte del aumento menor. La otra parte más medial es el ligamento hepato gástrico. Entonces, el foramen aumental es donde está aquí el índice. El borde anterior es la triada porta dentro del ligamento hepato duodenal. El borde posterior, el límite posterior sería la vena cava, obviamente con su peritoneo parietal que la cubre. El límite o el borde inferior sería el mismo duodeno y parte de esta triada porta, que viene acá. Y el límite superior sería el lóbulo caudado del hígado, que no lo vemos en esta diapositiva, sino que lo vemos en otra más adelante. Entonces, los límites. Anterior, triada porta en el ligamento hepato duodenal. Posterior la vena cava inferior, superior el lóbulo caudado del hígado, con el peritoneo visceral que lo cubre. Y la inferior, la primera porción del duodeno y la triada porta. En la pared abdominal anterolateral, el peritoneo parietal que la cubre, forma varios pliegues, uno hacia arriba y uno, dos, tres pliegues a cada lado, hacia abajo. Esos pliegues son los pliegues umbilicales. El pliegue umbilical superior, que es este que ven acá, es el que corresponde al ligamento redondo del hígado, que corresponde embriológicamente a la vena umbilical obliterada. El pliegue umbilical medio, que es este que está en toda la mitad, que va hacia la vejiga, desde el ombligo hacia la vejiga, corresponde embriológicamente al huraco, que es un remanente de la vejiga. Los pliegues mediales, umbilicales mediales son estos que ustedes pueden ver acá, y corresponden embriológicamente a las arterias umbilicales o obliteradas. Y los pliegues umbilicales laterales, que son estos que ustedes ven acá, corresponden a las arterias epigástricas inferiores, ramas de las glíacas internas, que esas sí están, como ustedes saben, vienen laterales mediales, a venido inguinal profundo, y suben para penetrar por debajo de la línea arqueada de la vagina de los rectos, para ir a astomosarse con las epigástricas superiores y con algunas arterias alrededor del ombligo. Bien, esos pliegues umbilicales forman fosas, fosas umbilicales, las fosas umbilicales laterales, entre el pliegue lateral y medial, que sería esta fosa, o esta de acá, perdón, esta de acá. Las fosas umbilicales mediales, entre el pliegue medial y lateral, esta, o sea, fosa umbilical lateral, fosa umbilical medial. Las fosas supravesicales, que serían ya estas pequeñas, estas dos fosas que están acá, en las que hay una grasa prevesical, y básicamente eso es. Aquí en esta lámina vemos los órganos, ya se quitaron todos los órganos que son peritoneales, y quedan solo los que son retroperitoneales, como cuáles, ven acá inferior, riñón izquierdo y derecho, páncreas, duodeno, primera, segunda, tercera y cuarta porción. Los vasos, aquí ya está el comienzo de los vasos mesentéricos, que ellos sí son, ya empiezan aquí dentro del mesenterio, pero básicamente la aorta abdominal, la vena cava inferior, las ciliacas, y los que son superitoneales, como el recto y la vejiga. Aquí no está el colon descendente ni el ascendente, debido a que ellos, como ya lo dijimos, no son originalmente retroperitoneales, sino que se hacen retroperitonizados con la evolución, por eso aquí queda la fase de coalescencia de ellos.